El Bonal Channel, el Bonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, el Bonal Bonita Radio, y en twitter, bonita-radio, en video.com. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, sábado tras sábado, aquí en Bonita Radio, en tu programa Veo, Veo, tu museo virtual. Hoy tenemos el placer de tener a un amigo que estuvimos visitando su exhibición hace ratito, una exhibición muy hermosa. Nos acompaña en la tarde de hoy el amigo Adal Maldonado. Buenas tardes, Adal. Gracias. Es un placer. Buenas tardes a ustedes. Sí, es un placer tenerte aquí. Un gran artista que se mueve, que ha estado moviéndose a través de las dos islas, ¿no? Es decir, de Manhattan a Utuado, pasando por San Juan, Utah, Utah, digo Utuado, Utuado, Manhattan. Ha sido un periplo, ha sido un camino sumamente interesante y actualmente tiene una exhibición excelente, que estuvimos dialogando al respecto, en la Galería Francisco Oyer. ¿Esta exhibición va a estar hasta cuándo, Adal? La segunda semana de diciembre. Hasta la segunda semana de diciembre. Vamos a estar hablando un poquito sobre ella, pero antes que nada yo quisiera que Adal se nos presentara a todos los que nos siguen aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en China, Japón, en África, que conozcan a nuestro gran artista Adal Maldonado. Le voy a hacer una pregunta, Adal, ¿cuándo comienzan tus pininos? ¿Dónde están tus pininos? Si puedes identificarlos, ¿dónde están tus comienzos en este ambiente de las artes y especialmente en la fotografía? Mira, yo soy parte de esa onda, of that wave, de puertorriqueños de los años 50, que tuvieron que irse de Puerto Rico, del campo, de esa onda de jíbaros que se fueron de Puerto Rico, a buscar trabajo por la consecuencia de la industria de Puerto Rico por este Muñoz Marín. Y llegaron a New Jersey, Patterson, a Trenton, otros llegaron hasta Hawaii, a crecer pinos, a qué sé o qué. Yo soy parte, mi familia es parte de ese wave, de esa onda de boricuas que se fueron de Puerto Rico. En el caso nuestro, nosotros llegamos hasta Trenton y de Trenton pues trabajamos en las fincas de Patterson. Nosotros vivíamos sobre un fotógrafo de estudio que hacía bodas y portraits y eso, que era en Trenton el más conocido que le fotografiaba a todas las celebridades que pasaban. Era tu vecino. Y era abajo, nosotros vivíamos sobre ese estudio. Y yo me pasaba mirando siempre, curiosamente, y yo lo que tenía eran ocho años nada más, yo era un chavaquito, pero con mucha curiosidad. Y un día él me invita a entrar, me dice, entra, entra para que te voy a enseñar lo que sucede en este estudio. Y me llevó y me introdujo a la fotografía y cuando yo entré al cuarto oscuro, yo vi que él puso un papel blanco debajo de un químico, que para mí era como agua, solamente. Y vi que una imagen salió de la nada, pues eso fue como una experiencia mágica. Definitivamente verdad. Y en ese momento, pues yo decidí que lo que yo quería hacer era arte, específicamente fotografía. En ese momento, a esa edad, yo descubrí lo que yo quería hacer. Qué importante, ¿verdad? Uno estar en ese momento con esa persona que sirve de mentor para, y eso es importante. Y así fue. Y ahí, pues, estuvimos en Trenton, seguí como su asistente, él me enseñó todo lo que sí. Me enseñó mucho la fotografía, hacer portraits, hacer passport pictures, me llevaba con él a fotografiar este boda. O sea, algunas veces me dejaba solo en el estudio y me entré, él se iba a hacer sus trabajos. Y ahí yo aprendí bastante, ¿verdad? Y ahí, pues, estuve varios años y entonces nos fuimos a vivir al Bronx de Nueva York. Claro. Y ahí encontré una escuela, un high school, pues, que daban cursos en fotografía. Y entonces, pues, ahí seguí los estudios en la fotografía. Mi familia en ese momento, pues, quiso regresar a Puerto Rico, pero como yo pensé, le dije a mi mamá, yo en Puerto Rico no voy a encontrar lo que he encontrado aquí en Nueva York, yo quiero quedarme. Me quedé con una familia de un amigo mío, ellos se regresaron a Puerto Rico. ¿También? Ajá, y ya para eso yo tenía, creo que, algunos 16 años y me quedé estudiando fotografía en la high school en el Bronx. Dodge Vocational High School, para los que conocen el Bronx un poco. Ahí, pues, llegó un fotógrafo negro, afroamericano, que tiraba fotos de todos los jazzistas más famosos. Mira para allá. Este, fotografiaba a Miles Davis, a John Coltrane, a todos los más grandes, ¿verdad? A dar, este, una conferencia, hablarnos nosotros, porque nosotros debíamos de continuar la educación. Usted sabe, y yo me quedé mirando y escuchándolo. Cuando terminó y bajó, yo le dije, si usted verdaderamente cree esas palabras, me va a ser su asistente. Entonces, se ríe. Esa fue la pistola en la mano. O sea, se rió, nos ríimos juntos un poco y me dice, bueno, mira, si tú llegas el lunes por la mañana al estudio mío, a las 6 de la mañana, yo te doy trabajo como mi asistente. O sea, a las 6 le estaba tocando la puerta y me dice, ok, me ha comprobado que tú eres una persona seria, te voy a hacerme asistente. En ese tiempo, ya mi familia se regresó a Puerto Rico, me quedé con la familia de mi amigo por un tiempo, pero entonces cuando me convertí asistente de este fotógrafo famosísimo, negro, allá en los Estados Unidos, él me dice, si quieres quedarte aquí en el estudio, puedes vivir cierto tiempo aquí en el estudio y con tu amistades o whatever. Y me quedaba, cuando terminé la high school, entonces él y sus colaboradores, otras personas que trabajan con él, me llaman a la oficina, me dicen, ¿tú quieres estudiar en la universidad? Yo dije, yo quisiera, pero no tengo dinero. Me dicen, bueno, pues nosotros te vamos a dar dinero para que tú vayas a estudiar a California. Así que lo que ha sucedido en el caso mío ha sido una serie de situaciones, porque yo creo que yo me mantengo abierto al universo y a las cosas que suceden, tú sabes, sin cerrar esas puertas. Y me han sucedido cosas muy buenas de esa manera. Me pagaron, uno de ellos había estudiado en una escuela allá en Los Ángeles que se llama Art Center College of Design. Me ayudaron a preparar un portafolio. Llegué, me pagaron el primer semestre, me dijeron, ya en adelante, you're on your own. Tienes que buscar la manera de seguir. Pues conseguí un scholarship y seguí, hice dos años en ese sitio. Decidí que lo mío no iba a hacer comercial, fotografía ni arte comercial, y decidí cambiar, irme a San Francisco. Y en San Francisco terminé los estudios en Bellas Artes, Artes Plásticas, Artes Plásticos, pero con una concentración en la fotografía. Y así fue que empecé. De verdad que has hecho una historia que, como te decía cuando veníamos para acá, una historia que merece ser testimonio, impulso para mucha gente, muchos jóvenes. Bueno, hay que abrir camino, como bien señalas, hay que abrirse al mundo, a las posibilidades. Y has estado desmarcado con seres que te han servido de guía. Eso es correcto. Te han iluminado y te siguen marcando. Y, pues, debo de decir que son bendiciones y son oportunidades, son puertas, ventanas que se te han dado. Y entonces tú regresas de California a tu centro donde te habías criado, a Nueva York. Y entonces ahí comienzas a laborar ya como un profesional. ¿En qué y en dónde y en relación a qué comunidad? Pues mira, ahí sigue, interesantemente, siguen sucediéndome estas experiencias así sobrenaturales, uno puede decir, ¿no? Porque estando en San Francisco, pues, conozco a un crítico de arte del Village Voice y del New York Times que estaba visitando porque su esposa era de Argentina y su familia vivía en San Francisco. Y él se iba con ella para que ella visitara dos o tres semanas. Y él se iba a San Francisco Art Institute que conocía a todos los profesores donde yo estudiaba. Y entonces le hace la pregunta, ¿aquí hay algún chamaquito, alguien nuevo que está interesante? Y le dijeron, sí, aquel que está ahí sentado que se llama Dal, vete y habla con él. Entonces me citó para almorzar con él y hablamos un rato. Y me dice, mira, está interesante, me gusta tu trabajo, lo que estás haciendo. Cuando llegues a Nueva York, quiero que me llames y vamos a hablar. Entonces, cuando yo llego a Nueva York, entonces que llamo, pues nos ponemos de acuerdo. Él se había separado de su esposa y en ese momento, pues, decidimos hacer, él se había ido a vivir a una área de Nueva York que se llamaba Soho, en Soho, New York, que tenía un loft, como le dicen allá, de 2,500 pies cuadrados, pero él quería quedarse en la casa. Y entonces hicimos como un pacto entre los tres, entre él, su esposa y yo, que íbamos entonces a coger el espacio de él en Soho, convertirlo en galería y que él se iba a ir a vivir a la casa. Y ahí entonces nació la galería que se llama FOTO, F-O-T-O, FOTO Gallery. En esos momentos, regresando inmediatamente de San Francisco, pues, me convierto en director de galería. Muchachos, muchachos, ay, bendito. Y entonces, eso me dio la oportunidad, entonces, de conocer a gente en el mundo de la fotografía, no solamente en Nueva York, pero internacionalmente, me dio la oportunidad de publicar mi primer libro también. ¿Tienes un libro de fotografía? Yo tengo varios. ¿Tienes varios libros de fotografía? Adal, vamos a una pausa y regresamos para que nos comentes sobre esos libros. Y lo importante que sepamos, acá, en este lado de la isla, pues, estos tesoros artísticos que se han movido y que han logrado, regresamos a VeoVeo por Bonita Radio. Gracias. ¡Cultureate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. ¡Cultureate! Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio. En línea con tu mundo. ¡Bombe en Mayela! ¡Bombe en Mayela! ¡Puerto rico! ¡Bombe en Mayela! ¡Bombe en Mayela! Regresamos a tu museo virtual Veo, veo por Bonitas Radio Nos acompaña Irín Landrao en los controles Y el amigo Adán Maldonado Adán nos estaba comentando Y yo desconocía que tiene Una serie de libros sobre fotografía Coméntanos más, cuáles son esos libros Cómo surgen, qué contienen esos libros Oye, antes que se me olvide Me di cuenta que fallé a no mencionar el nombre De ese fotógrafo que me ayudó tanto El que fue responsable que yo fuera a estudiar a California El famosísimo fotógrafo negro De las carátulas de disco, de todo eso El jazzista, Chuck Stewart Se llamaba Charles Stewart Y le decíamos Chuck Stewart Mucha gente que conozca la música y la fotografía Van a reconocer ese nombre Yo he publicado varios libros El primero, mientras era director Co-director, mejor dicho Con Alex Coleman De Fotogallery en Nueva York Mi primer libro fue un libro de collage De montajes, así, post-surrealistas Estaba yo en ese tiempo bajo la influencia de esos surrealistas Como Duchamp Dadaísmo puro Sí, dadaísmo puro Como de Duchamp Y mucho en la cinema Porque me encantaba El cine de Buñuel Buñuel, exacto Y de Fellini Y también los alemanes De German Expressionists Como Fritz Lang Y toda esa gente Que se ve bien en la fotografía mía En particular en la fotografía mía De blanco y negro Se ve la influencia Digo yo visual Porque lo importante Es como uno Filtra todas esas experiencias Y la influencia Por medio de la vida personal de uno La experiencia personal de uno Entonces, ese fue mi primer libro The Evidence of Things Not Seen Publicada por The Capo Press de Nueva York Que tuvo distribución internacional ¿En qué año fue eso aproximadamente? En el 75 Ah, ok En el 75 Hace unos añitos Y han pasado Hace unos añitos Sí Después, en el 77 Empecé una serie de fotonovelas Ay, interesante Con la fotonovela Ya empiezo yo Como una búsqueda Y de más de identidad latina Y eso, tú sabes Porque me acuerdo Que en mi familia Siempre se leían las fotonovelas Las que salían de México Y las que salían de Argentina Y eso, ¿verdad? En español En español Claro Pero en particular Había un superhéroe Que se llamaba Santo El enmascarado de plata Ah, que no pasó por ahí Exacto Y todo ese tipo de cosas Y me recordaba Entonces a mí me dio Con que quería hacer Mi propia fotonovela En algo interesante De mi trabajo Que conscientemente A propósito Siempre tiene que ver Con el autorretrato Y cuando hacía mis collage Siempre yo estaba Dentro de esa foto Y cuando empecé La fotonovela Pues se trataba De un artista Que después de Como te digo Despierta dentro De una de sus propias fotos Y entonces ¿Cómo agregar Con haberse proyectado Dentro de ese mundo imaginario Que viene otra vez Eventualmente Llega a esto, ¿verdad? Ah, ok Pero por ahí Donde empieza La idea De crear Realidades alternativas ¿No? Alternative realities Exacto En los imaginarios Y por ahí empiezo Esa 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 serie De tres fotonovelas Que hice En una de ellas Se publicó Que se llama Párpados cayendo Fallen Islands En el 79 Después de esa Pues encontré Que No había Role models Es decir Como jóvenes De Puerto Rico No había Cuando uno estudiaba En la escuela Los héroes Eran los héroes Norteamericanos Los David Crockett Y ese tipo De George Washington Y eso Pero que no había Role models Latinos O boricuas Para nosotros mismos Que estamos estudiando Tú sabes Pues entonces Yo empecé Una serie de retratos Con entrevistas De cien Ilustres Puerto riqueños Puerto riqueños En todas las ramas De la sociedad Y entonces Pues ahí estaba Raúl Julia Rita Moreno Chita Rivera Ángelo Cordero El Ginete Este Cienso Un montón Ajá Este José Ferrer También Frambonilla Antonia Pantoja Sí Todo Toda esa gente Que estaban Haciendo impacto En la En la diáspora Pues aparecía Esa serie Se convierte En libro Y se publica Y se hace parte De los estudios sociales En la Escuela Nueva York Y entonces Esa fue mi contribución Hacia eso ¿Verdad? Ok Cuando termine Ese proyecto Me gusta la idea Del retrato Y decido Sería interesante Entonces Llevar esa idea Del retrato A los salseros Y entonces Empiezo A fotografiar A Tito Puente Celia Cruz A Willy Colón A Héctor Laó A Mongo Santa María A todos Tú sabes Y entonces Eso lo empecé en el libro Y lo terminé en Puerto Rico Y Cheo Feliciano Este Ese libro Que se llama Mango Mambo Mango Mambo Se publicó Aquí en Puerto Rico Por ICP Por el Instituto de Cultura Por el Instituto de Cultura ICP Me encanta ICP Atiendan esto El ICP Y entonces Era como una colaboración Entre ICP Y la Galería Luigi Más Rocino Ave María Sí, claro Yo trabajé con Luigi Sí, Luigi es un amor Yo le ayudaba a Luigi Claro que sí Un alma querida Sí, sí Ayudó mucho El impulso de las artes En los años Eso es así 70 80 Para mí fue también Un mentor Correcto A mucha gente Y como estamos hablando Publicaciones Pues ese era Mi cuarto libro Y entonces Empecé una serie Y entonces Nos trae verdaderamente A una serie De autorretratos Y empiezo Una serie De autorretratos Pero que No se publicó Como libro Están por publicarse Y yo espero Que se pueda Algún día Pero que entonces Entro en La Embajada Puerto Riqueña Que es donde Dejamos Esa exhibición Que vimos hoy Que se llama Blueprints for a Nation O Bosquejo Para la Nación Exacto Así que Blueprints for a Nation En la exhibición Que actualmente Está en la Francisco Oyer Pero nos han hecho Un recorrido Visual Sí De tu experiencia Así que Este ser Boricua De Utuado Recorre Distintos estados De los Estados Unidos Pero en especial Nueva York Y va cargando Y va cargando Su ser De un compromiso Y una conciencia Patriótica De comunidad De los logros De los puertorriqueños Como bien señalas No existían En ese momento Figuras Que pudieran servirle De modelaje A los jóvenes Y tú vas Desarrollando A todas aquellas figuras Que sí se destacan Tanto hombres Como mujeres Desde la fotografía Y son libros Que aquí en Puerto Rico Aunque hay uno Que sí A través de Luigi Se hizo A través del Instituto De Cultura Son libros Que son accesibles Se consiguen aquí Donde se consiguen Adán Hoy en día Bueno La mayoría De ellos Ya están agotados Pero se encuentran Yendo a Google Y a lo mejor Por medio de Amazon Se encuentran Varios libros De esos Ya se pueden encontrar Pero como me comentaste Cuando estábamos Off the air Pues sería interesante Hacerle un acercamiento A alguien como El ICP O a otro Casa editorial A ver si se pueden Sí Porque yo entiendo Que muchos de los libros Aquí Nacen Y no se reeditan No vuelven a aparecer Uno se los ha disfrutado Por ejemplo Una persona Que lo más seguro Aparece En ese libro De los próceres O de los hacedores Puerto riqueños Que es un poeta Que yo Amo mucho Aunque murió Pero lo sigo amando Fue Clemente Sotovela Eso es así Correcto Don Clemente Aparte de ser Un embajador En Nueva York Para los puertorriqueños Que llegaban Con toda la humildad Igual que Amada Pues un libro Que casi no se consigue En los libros De Clemente Son libros Que requieren También Una Redición Y Clemente Pues Es vital Dentro De la fibra Puerto riqueña Aquí Y allá Así que Ahora mismo Nos encontramos En la exhibición Blueprints For a Nation Con el autor El artista El fotógrafo Que yo quisiera Que nos mencionaras Un poco Cómo surge Esa relación Que guardas En la exhibición Con los amigos Compañeros Artistas Pedro Pietri En esa exhibición Cómo se conjunta Cómo se mezcla Cómo tú haces Este jugo De guanábana Con ajonjolí Y un poquito De guayaba Y logras Este trabajo Tan Fabuloso Que se encuentra En una galería Universitaria Jóvenes Esto es bien Importante Y yo como Universitaria Te agradezco Mucho Porque a veces Se pierde De perspectiva Las galerías Universitarias Y las galerías Universitarias Impactan Cientos De personas Y te agradezco Que hayas escogido La Francisco Y él Cuéntanos Gracias Si eso es así Mira En ese tiempo Cuando yo regreso De San Francisco Estando en San Francisco Yo había conocido El Chicano Art Movement Entonces Los chicanos Que es como se llaman Los mexicanos Que nacían Y se grían En los Estados Unidos En particular El West Coast San Francisco En San Francisco En California De las artes De las artes visuales Y eso Y yo pues hice Como una nota mental Porque yo todavía Estaba en este otro Pulsor Real Pero hice una nota mental Cuando llego a Nueva York Y me encuentro Y me encuentro De nuevo Con Pedro Y con Miguel Piñero Y Algarín Y toda esa gente Pues yo veo La oportunidad De entonces Poner algunos De esos conceptos Ideas En práctica Pero con Con los Neoricans Entonces Los Neoricans Pues entienden Que yo soy De Puerto Rico Pero que me crié En Nueva York Y I embraced That Neoricans Experience Me aceptaron Y me adoptaron En ese tiempo Pues empiezo Yo Tengo todavía Estoy dirigiendo A la Fotogallery Pero estaba Jangueando Con Pedro Y con Eddie Figueroa Eduardo Figueroa Que fue El empresario Que empezó El New Rican Village No el New Rican Post Cafe Que eso fue Invento de De Miguel Algarín Y Piñero Y Lucky Sin Fuego Y todos esos Muchachos Tú sabes Pero el otro Que se llamaba New Rican Village New Rican Village Pues le tenía Concentración Más a la música Y el teatro Y la poesía Mientras que El New Rican Post Cafe Era más poesía Teatro Y todo esto Es en el barrio No Esto es En el área De Lower East Side Lower East Side Que los New Rican Le pusieron Lo Isida Exacto Lo Isida Lo Isida Exacto Bien morigua Lo Isida Donde tú Trataban de decir Lower East Side Y lo que le sabía Era Lo Isida Y así se Quedó 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 Exacto Y como te digo Me encuentro con ello Empezamos Este Un jangueo Este Pero yo todavía Con lo mío ¿Verdad? Cuando yo me alejo De 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 Photogallery Y entonces Le puedo Este Como se dice Este Contruir Más tiempo A No solamente Al jangueo Pero que poder Entrar a un tipo De colaboración Con ellos Este Muy Yo ya Me había dado cuenta Que Pedro Y Eddie Figueroa Estaban trabajando Un concepto Llamada El Puerto Rican Embassy Tú sabes Pero entonces Que era manera De De Crear Obras de De arte De teatro De poesía De artes visuales Que La intención Era Realizarse Autorealizarse Por medio De La 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 Vamos a hacer Una Pequeña pausa Nos quedamos Justamente Adal Si nos ponemos A A ver En este En este Espacio Temporal En donde se va Asumiendo Un Compromiso Ideológico Y se va Asumiendo Una Conciencia De Pertenencia De Grupo Y entonces Con unos seres También Maravillosos Como Pedro Como Algarín Y Justamente No podemos Perder de Perspectiva Que supongo Que va Corriendo Y va Subiendo Justo Con el Momento De las Luchas De los Derechos Civiles En Estados Unidos Vámonos A una Pausa Y regresamos Agarramos Ahí El hilo Para Continuar Con El diálogo De Adal De letras Todos los Jueves A las Seis De la Tarde Usted Tiene Una Cita Con El Mundo De La Literatura Por Aquí Por Bonita Radio Con Dinora Marzán Y Emilio Del Carré Ubícate Aquí En Musicaliza Sonidos Diferentes Para Oídos Independientes Por Aquí En Bonita Radio Retorcidos Un Programa Dirigido A Informar Y Educar Sobre Temas Que Afectan La Comunidad LGBT Escúchanos Todos los Miércoles A Las 6 PM Por Bonita Radio En Línea Con Tu Mundo Regresamos Regresamos a tu programa Veo Veo, tu museo virtual por Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nos puedes seguir por www.justream.tv diagonal channel punto Bonita Radio. También nos puedes encontrar por Facebook. Estamos hablando con Adán Maldonado fotógrafo artista quien nos ha ido llevando de la mano en su recorrido su experiencia plástica visual. Nos quedamos justamente cuando comienza en Loizaida con los chicos de Algarín, Pedro Pietri y comienza la idea a cuajarse de la Embajada de Puerto Rico. Pues fíjate entonces en ese tiempo para hablar sobre ese tiempo que era The Civil Rights Movement en los Estados Unidos estaban los Black Panthers y entonces también estaban los Young Lords. Entonces pues fíjate que Pedro y Eddie Figueroa los dos pertenecían a los Young Lords. Pero en un momento pues encontraron que estaban un poquito como te digo desilusionados ¿verdad? Con la manera que el movimiento se está desarrollando se salieron del movimiento y decidieron entrarle más a un movimiento cultural. Entonces por esa razón fue que entonces Eddie decide empezar el New Rickon Village y entonces siendo un pueblo o un village una villa pues entonces él decide que esa villa necesita una embajada y entonces esa embajada pues se convierte en el Puerto Rico en embasí. Tú sabes. Lo que pasa es que entonces ellos entre los dos llevaron ese ese concepto para la intención era poder montar los eventos y las presentaciones y el teatro de Pedro dirigido por por el propio este Eddie Figueroa. Cuando Eddie entonces muere que yo estaba ahí junto con él yo estaba prestando atención yo le digo a Pedro Pedro tú sabes en mi obra antes que esto yo siempre he trabajado con la idea el concepto de inventar mundos imaginarios espacios alternativos y yo sé dónde tiene que ir el natural step el próximo de esta idea del Puerto Rico en ambasí y lo que tenemos que hacer entonces es traer ese mundo al mundo físico darle material concreto algún tipo crear algún tipo de arquitectura para ese mundo en este mundo y podemos empezar diseñando un pasaporte escribiendo manifiestos tú encárgate del manifiesto del Spanglish National Anthem yo me encargo del otro de crearlo físico y entonces él cogió por un lado yo por el otro y ahí entonces creamos el Puerto Rico en ambasí que existe hoy que es el Puerto Rico en ambasí que tiene pasaportes que tiene documentos como visas que tiene baptismal certificates que tiene el Spanglish National Anthem por Pedro escrito a la melodía en mi viejo San Juan en mi viejo San Juan they raised the price of Pan so I fly to Manhattan it was there that I swear everyone took well fare especially the Latins to el barrio I went in pursuit of low rent and a five room apartment where my neighbors will be Puerto Ricans like me dressed in tropical garments entonces eso eso es un un himno nacional de de 10 minutos no de de 30 segundos entonces él le decía siéntense que este va a ser un himno bien largo tú sabes bueno y entonces por ahí seguimos y entonces nombramos embajadores de arte y de cultura inclusive Clemente Soto Vélez fue nuestro embajador de cultura Raúl Yulia fue nuestro embajador de cine Miriam Colón todavía es nuestra embajadora de teatro este el mismo Algarín fue y sigue siendo nuestro embajador de poesía ellos tienen un pasaporte ellos tienen su pasaporte son embajadores con un pasaporte que dice que el pasaporte que es el lo tenemos en imágenes el pasaporte ¿verdad Iris? si lo pueden ver a los que nos escuchan y nos ven este pasaporte es importante si el pasaporte el Puerto Rico en passport es no solamente una una reafirmación de identidad fuera de Puerto Rico pero que también es manera de de mantener vivos los rituales que nosotros dejamos en Puerto Rico pero we substitute them for new rituals en Nueva York en ese caso claro entonces esos pasaportes pues se ¿cómo se dice? se imiten se imiten dentro de de un ritual de performance performero entonces llegaban yo abría el Puerto Rican passport agency llegaba la gente se hacían filas le tiraba la foto le pegábamos la foto le pasaba la otra persona que le llenaba toda la información había una una monja ciega que le ponía el sello una monja ciega que le ponía el sello el sello de Puerto Rico en vez de si ellos se llevan con su pasaporte de lo más contento tú sabes entonces cada uno de estos embajadores pues nosotros los invitamos y ellos pues de su propia voluntad pues se hicieron parte del proyecto y ese pasaporte ahora digo yo no se puede volver a nosotros yo quiero un pasaporte puertorriqueño todos queremos un pasaporte puertorriqueño necesitamos creo que es un gesto performático no tan solo en su momento ¿no? en los años 90 80 70 sino en la crisis actual en que se encuentra este país yo creo que sería una forma de reclutar combinar invitar sensibilizar este pasaporte que mira que se ha tratado de impulsar a través del departamento de estado conscientes que fue un gesto que hizo Juan Mari Brás en donde ese experimento jurídico comprobaba que la ciudadanía puertorriqueña por ejemplo todavía está vigente que nunca se derogó así que que mejor yo creo que esta unión de las dos islas provoca en ambas islas una necesidad que es la construcción de una nación ¿verdad? una identidad sí y justamente como tú bien señalabas ese pasaporte va a tener una una cantidad de palabras que nos ubican como boricuas ¿verdad? en una parte tú señalas en el pasaporte que dice Wake up and dreams ¿verdad? uno de los sellos dice Wake up and dreams ¿qué es eso? ¿cómo es eso? Despierta y sueña despierta y sueña ese mundo imaginario ese el mundo imaginario sí mira lo interesante lo interesante de este proyecto también es que una forma nosotros buscábamos hacer un blurring of the lines entre lo cultural y lo político tú sabes en estos momentos inclusive yo me vine a vivir a Puerto Rico hace dos años y me bajé de la embajada allá en Nueva York pero fíjate que el pasaporte fue inicialmente creado para representar esa identidad este que no quería asimilarse exacto que quería mantener este su identidad en los Estados Unidos tú sabes y ahora tenemos a más de dos mil personas que cargan ese pasaporte más de dos mil y allá en los Estados Unidos y ahora pues yo estoy en conversación con la familia de Pedro para abrir un capítulo o un chapter en San Juan en San Juan pues vamos a estar pendientes y si eso se da pues entonces ahí pues sería entonces introducir ese pasaporte para los artistas y la gente aquí en la isla imagínate un performance como ese en la plaza de armas en la plaza Roosevelt en la plaza en una plaza donde estemos un montón de gente haciendo fila porque queremos nuestro pasaporte así que y mencionas que es una forma el pasaporte es una forma de afianzar afincar para para que no se diese la asimilación yo creo que aquí sería más que efectivo porque aquí estando en la isla hay que hacer unos movimientos para la no asimilación y ese evento es importante pero ese evento es el que te mueve a realizar una exhibición como Blue Print for a Nation que se encuentra ahora mismo en la galería Francisco Yer Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras que cita esta galería en la Facultad de Humanidades esa esa exhibición tiene un recorrido y toca este tema de la embajada como la toca que es lo que aparece en ese tema mira yo encontré que mientras nosotros nos juntábamos colaborábamos artistas plásticos músicos poetas en los eventos pues yo encontré que yo empecé a construir imágenes artefactos mejor dicho y documentos que representaban ilustraban muchas de estas ideas que nosotros como colectiva estábamos presentando pero yo como artista individual lo estaba también haciendo por medio de estos artefactos y objetos de arte que estaba creando y me di cuenta cuando caí en eso y el Puerto Rican Embassy fue el primero de esos objetos de arte que yo creé que también tenía una función porque te voy a hacer un cuento que probablemente mucha gente allá afuera no van a creer pero es pura verdad que ese pasaporte aunque es conceptual fue usado por el propio Pedro Pietri y por nuestro embajador de la palabra sin fronteras Ricardo León Peña y pudieron entrar a diferentes países usando un pasaporte imaginario conceptual y yo tengo esa copia de ese pasaporte sellado entrando a Colombia Venezuela Curacao Roma París y Cuba te das cuenta así es otro ejemplo de como el concepto de la embajada pues como que trata de balancear entre lo real y lo imaginario tú sabes en between culture y politics también a encontrarme que yo estaba creando todo este tipo de objetos de arte pues encontré que eran bosquejos o blueprints de este mundo imaginario que habíamos creado y decidí hacer una exhibición instalación de todos esos objetos y entonces eso es lo que tenemos en exhibición en la universidad pues vamos a una pausa vamos inmediatamente que regresemos a hablar de esa exhibición que visitamos hace un ratito y quiero dialogar contigo claro que gracias que va amaneciendo y pasa el tiempo uno pensando como pasa el tiempo y las rendijas de las ventanas me pintan el techo con el sol y las persianas y esta mañana mañana se me confunde con ayer y hoy una noción vacía que significaría alguna vez yo lo sabría más recordar la hora sería una osadía pues por la vía del recuerdo me pierdo y si es cierto que el viento palabras lleva pues es por eso que siento que la brisa que pasa afuera mi vida se mira con las manos y se toca con los ojos veo veo que ves que miran las niñas de tus ojos color forma vacíos imagen y texto en veo veo el primer museo virtual lo escucha y lo ve a lo ve a la una de la tarde sábados alternos por bonita radio en línea con tu mundo quiero por ti todo hola puerto rico te habla rené de calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar no es golpear no es obligar amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja detente y piensa usa la cabeza usa el casco busca ayuda habla con alguien pon distancia protégela y protégete abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad el amor no mata no agrede no controla el verdadero amor libera únete a Proyecto Matria prensa comunitaria y esta estación y di no a la violencia machista que no muera una mujer más por ti todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de regresamos a veo veo tu museo virtual por bonitas radio vamos a entrar ahora al diálogo con Adal sobre blueprint for a nation una arqueología de la memoria quien escribe el prólogo es la doctora iriselma robles álvarez un interesante prólogo yo en la visita que hice hace ratito anoté una serie de documentos de palabras que me surgieron en este mundo imaginario y yo quisiera que en el tiempo que nos queda Adal hablaras un poco de se me hizo la exhibición con un fin unos propósitos o transversalmente se maneja de una forma visual la ironía de una forma visual el humor de una forma visual la transgresión queremos ir más allá resemantizar es decir queremos decir otras cosas este pasaporte totalmente imaginario con unas posibilidades reales se me hace que hay mucho juego en la exhibición los coconautas en el espacio Agapito Space Academy eso me encantó y sobre todo que es una frase muy boricua la madre de los tomates señores esa va a ser una línea que Adal va a usar en su exhibición cuéntanos de la madre de los tomates Adal esto es magnífico mira te tengo que ser este franco la iglesia de la madre de los tomates eso fue invento de Pedro ok porque Pedro mucha gente no sabe que Pedro era reverendo pero eso no fue algo que él se puso él mismo sino que él tomó él hizo un curso de correspondencia de teología si si de verdad si ah que bien correspondencia si por medio de correspondencia como le dicen y entonces al poder darle su certificado él tenía que empezar fundar una iglesia y entonces fundó la iglesia de la madre de los tomates siendo Pedro que genial siendo Pedro pues tenía que ser irrevirente y pues y fundó esa lo fundó y como tú sabes que nosotros los boricuos los puertorriqueños cada vez muchas veces cuando nos enfocamos por alguna razón u otra nos decimos ay me cago la madre de los tomates exacto sea la madre de los tomates sea la madre de los tomates y entonces yo creo que por ahí es que él iba pero como muchas de las cosas que nosotros tratamos de virar y virarle el sentido y su definición y hacer una metafora y construir something else out of out of the original intent that it had vamos a ir a pausa no ok 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 este esa fue la iglesia de la madre de los tomates este así fue que surgió ese nombre en cuanto tú quieres que te hables sobre alguna de las piezas si de esa exhibición mira la exhibición empieza con una bueno con el pasaporte ya hablamos sobre el pasaporte este también contiene una maleta que se llama west side story upside down backward sideways and out of focus wow slash la maleta de Futriarco Martínez ya Futriarco Martínez entonces ese es el título completo de la maleta la maleta tiene contiene dentro por una ventana que se puede ver un video de west side story ahora west side story que todo el mundo sabe que es una película famosísima es brillante en concept y como se en 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 esa execution pero ese también es su problema que es tan brillante que lo que comunica son todos los estereotipos negativos entonces la gente pues se van creyendo que esa elección de historia que le acaban de dar Hollywood es la verdad tú sabes entonces enseñan al puertorriqueño en todas las fases más negativas en estereotipadas yo lo que he hecho pues cogí el west side story film y le hice una deconstrucción y entonces poco a poco le voy introduciendo le voy introduciendo situaciones actuales de lo que es la experiencia puertorriqueña en los Estados Unidos ahí esa esa maleta también lo que vimos en la exhibición es una réplica porque la original la compró y se la llevó el Smithsonian Museum of American Art y está ahora mismo en esa exhibición grande que está America the Latino Presence in American Art que acaba de abrir en Washington la original está en esa exhibición también tenemos una serie de relojes que son The World Clock cada de esos relojes está a la hora que es en Inglaterra en Londres en Madrid en Berlín en Japón y entonces ahí en el medio está la hora que es en el Spirit Republic de Puerto Rico tú sabes entonces que significa que ese mundo imaginario poco a poco está infiltrando del mundo imaginario al mundo real y de objetos duros excepto que de todos los relojes ese es el único que no está funcionando porque siendo un mundo imaginario pues ahí no hay no hay tiempo no hay tiempo todo está en el presente todo está en el presente tengo tiempo para seguir hablando bueno si ya no tenemos mucho tiempo queremos invitar a todo el público que visite esta exhibición Blueprints for a Nation son prácticamente tres salas en donde el artista Adal maneja todo el proceso desde 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 lo visual de la identidad de de la ironía del cuestionamiento de ese mundo imaginario que es ser boricua eso es así ser boricua aunque nazca en la luna como dice la canción como dice Juan Antonio Correger tiene también una pantalla que me pareció la descolonización descolonizar la mente Adal estamos súper súper agradecidas aquí en Bonita Radio queremos mantenernos en contacto sabes que estamos aquí a tu orden en este programa veo veo tu museo virtual agradecemos a Iris Landrao toda la ayuda técnica a dar un éxito esta exhibición va a estar hasta el día 6 de diciembre no dejen de visitarla porque está bien 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 buena gracias a un millón les habló la doctora María Elba Torres mamá yo sé que tú lo sientes y a mí me urge que sepas que si te gusta tú lo comparte tú estás escuchando el resultado de un amor triste es que me parte el corazón viste que busco algo divino tan siquiera algún camino y presiento que semejante cosas no existen y ya dije que somos Bonita Radio síguenos en newscast.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter bonita guión bajo radio